Estamos hoy en la Escuela Infantil de Bustinchuri, una escuela financiada por el Gobierno Central y construida a iniciativa del Partido Socialista. Una escuela que demuestra el compromiso del Partido Socialista de Navarra con las escuelas infantiles, con las plazas para todos los niños y con las políticas sociales. Las políticas sociales que se centran en las personas, que es la clave de nuestra política. Por eso, nada más llegar al Gobierno, ponemos en marcha un plan de mejora de los servicios sociales, para que lo que hemos hecho desde la oposición se vea reforzado. Lo que hemos hecho, por ejemplo, construyendo y manteniendo el comedor social que hay en Pamplona, municipal, asimismo, permitiendo que se construya el centro para gente sin techo en Trinitarios, o permitiendo también la construcción de los apartamentos tutelados en Bustinchuri. En las fotos también apostamos porque haya una nueva ordenanza de accesibilidad universal, para que todas las personas puedan disfrutar en igualdad de oportunidades de la ciudad, y puedan desplazarse sin problemas y realmente vivir en igualdad. Creemos también que hay que trabajar con mucha más intensidad para que las políticas sociales y, sobre todo, el servicio de atención domiciliaria, se haga desde la empresa pública SIMEC, que es 100% pública, para evitar que se haga negocio con el bienestar y con la salud de las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.